Verónica, ¿qué no puede faltar en tu mochila? ¿Un centímetro? ¿Un metro, perdón? ¿Un escalímetro? ¿Qué? Y algo para escribir, sobre todo. Siempre hay algo para escribir. Si es en la obra, lápiz y una birome, siempre. ¿Usaste alguna vez un fratacho? Sí, sí, he usado. Bienvenida, Verónica Girs, al podcast. ¿Cuál es tu gracia? Verónica Girs es arquitecta. ¿Cómo es esto? El ámbito de la construcción es como muy dedicado al hombre, ¿no? ¿Qué pasa cuando entra en escena una mujer? Y primero, ahora uso casco, estoy más en obra interna, pero cuando he hecho obra vial, por ejemplo, en otros lugares, no se sabe si pertenezco o no al equipo, digamos, a primera vista. Ah, eso por el aspecto físico. Sí, tenés que presentar. O sea, eso primero, como que es raro, digamos. Claro, pero porque estás camuflada en la ropa que usás, o porque sos mujer y entonces no te dan ni la hora. Y yo uso botines, uso casco, ahí sí, pero si no es difícil entrar en la obra. Por ahí hay otros hombres que entran a obra de visita y es como más común. ¿Y por qué es difícil? Si vos tuvieras que describir esa cosa que es complicada. ¿Qué pasa? Se corta el aire. Los muchachos están trabajando y llega Verónica Girs. Ah, sí. ¿Qué pasó con los muchachos? Por eso, una vez que una se presenta, sí, ya se genera todo un ambiente de trabajo. O sea, se normaliza el hecho de que haya una mujer también en una tarea de coordinación, por ejemplo, que es una tarea de obra. Coordinar diferentes grupos que generalmente suelen ser, al menos en donde estoy trabajando yo ahora, grupos de hombres en su 100%. ¿Pero no hay una cuestión de poder en la obra? ¿No está ese concepto? Esta mina es arquitecta pero no sabe nada. Esta mina es ingeniera pero no sabe nada. ¿Hay una cuestión ahí de lo masculino, femenino y del saber? Sí, también, también. Jerárquicamente hay que respetar siempre. Y, bueno, suele no estar. No voy a decir que no. También hay momentos donde, no sé, se tienen que acomodar los hombres a eso también. A que una está en un puesto de mayor jerarquía, digamos, al menos en rol. Después, a la hora de saber hacer, estamos todos para aprender. Y eso está bueno que esté en la obra. Es como lugar de hacer y aprender. Y en cuanto al rol de mujer ahí, sí, es un rol diferente. O sea, ya te digo, estoy yo y, por ejemplo, en el grupo que estoy trabajando yo ahora, hay otra mujer que es arquitecta, pero el resto en obra son todos hombres. Pero existen, existimos las mujeres en obra, digamos. Bien, no es que yo quiera ser amarillista y quiera sacar sangre, pero digo, ¿alguna vez no te pasó que te ahuecaron, no te dieron bola, te dijeron, hacés esta cosa así y no la hicieron? Y después tenés conflicto con el, no sé, con el dueño de la obra o con... Eso pasa siempre. No solo si sos mujer o no. Los muchachos en lo que quieren. Sí, sí, un poco sí. Pero ahí está también una en cómo saber llegar. Y bueno, la persona que me ha pasado, que se desubique y, no sé, he sufrido acoso, sí, también, verbal tal vez. Y bueno, que alguien se ponga pesado, pasa. Pero bueno, siempre, al menos de mi parte, es tratar de hablar con quien tenga que hablar. Obviamente, si fuese alguien contratado por mí, chao, nos vimos. Y de eso se trata, digamos, de generar un equipo de trabajo que funcione. Viste que seguimos con esto de lo femenino y masculino. Uno está acostumbrado a decir, las mujeres, bueno, la diseñadora de interiores. Nunca hablamos de un diseñador de interiores, por ejemplo, ¿no? Yo me imagino, bueno, no sé cómo será el panorama en Comodoro, profesionalmente hablando, respecto a, en este caso, las mujeres arquitectas y esto de estar dentro de un ámbito muy masculino. Ojalá que en algún momento deje de serlo. Están esos estereotipos, ¿no? Sí, existe, totalmente. De hecho, en la universidad, por ejemplo, que es donde finalmente todos se terminan recibiendo, hay más cantidad de mujeres que de hombres, al menos en los ámbitos que he estado yo. Y luego en obra no. Entonces, como que en el aula... ¿Qué pasa? ¿Y dónde están esas mujeres? Yo creo que en tareas un poco más administrativas, tal vez, que la obra en sí. ¿En diseño de proyectos, en hacer planos? Sí, puede ser, sí. ¿Qué más? ¿Puede hacer una mujer que no está en la obra? ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer renders, diseños 3D. Puedo hacer diseños de interiores, tal vez. Puedo hacer remodelaciones. Si no estás en la obra, también podés hacer anteproyectos, tener grandes creas de diseño, que ejecute otra persona. Y vos pensás que eso es una elección, o es, bueno, como es medio pesado el ambiente, pesado me refiero a que tenés que tener como sortear muchos obstáculos, bueno, me quedo haciendo proyectos, ni se me ocurre ponerme el casco y los botines. No por una cuestión de, ay, no me gusta, sino que te tenés que encontrar con otras complicaciones en la obra. Y yo conozco a una compañera que tiene familia, por ejemplo, y que hace mil malabares para poder estar en obra y todo. O sea, sabemos que las mujeres estamos en tareas de cuidado, digamos, no sé, un 98%, no sé, aproximado. Sí, también en los quehaceres hogareños. Claro, son arquitectas y además de estar en obra y dirigir ahí, tienen que cuidar a su familia. Dirigir la casa. Todo dirigir la casa. Claro, sí. Somos arquitectas, muchas sin saberlo, pero de otras cosas, ¿no? Sí. ¿Y en Comodoro cómo está la cosa? Y en Comodoro, por ejemplo, bueno, yo pertenezco al CACH, que es el Colegio de Arquitectos de Chubut, y hace poco sacaron un porcentaje, por ejemplo, de inscriptos, inscriptas, de gente colegiada, digamos. Y aproximadamente daba un 45% aproximado de mujeres dentro de los colegiados. O sea, prácticamente la mitad. Sí, por eso. O sea, que hay más, o sea, después dentro de ese colegiado, bueno, se redistribuyen las tareas. O sea, ¿quién hace esto y quién hace aquello? Claro, lo extraño por ahí para el rol mujer es la dirección de obra o jefa de obra, como se suele llamar el cargo. ¿Y por qué sería extraño? Porque, y no abunda, digamos. Por esto también, ¿no? Como por la... Suele ser como cosa de hombres, digamos, los actores en obra son hombres, la mayoría. Existimos las mujeres, vuelvo a decir. De hecho, dentro del CACH hay como una rama de mujeres, que es la comisión de mujeres de género, donde nos juntamos. Y hubo una reunión con mujeres de UOCRA, mujeres que están en el ambiente del trabajo. Digamos, dentro del... Y asistieron... Hicimos una reunión, 50 mujeres, más o menos. Bueno, de las que estábamos ahí, por ejemplo, la mayoría ocupaba roles maestranza. Pero tenía algunas personas también, de mujeres, eran instaladoras eléctricas, manejaban camiones, hacían gas, pintura. De a poco vamos, claro, ocupando otros lugares. Será que, bueno, habrá que hacer alguna cuenta para que los hombres también ocupen otros. Sí, también, también aliviar un poco ese trabajo, porque eso se habla, se habla entre mujeres de obra, decir, y bueno, tenemos otras tareas, y además estar en obra. Y en obra pasan muchas cosas, además del invierno pasar frío. ¿Qué pasan? A ver, contame. ¿Qué te pasa en obra, Verón? Muchos robos, por ejemplo. O sea, cosas... ¿Que se roban entre los compañeros? No sé si entre los compañeros, pero al menos externos, sí. Sí, sí, sí. Entonces una tiene que empezar a hacer como pequeñas murallas en la obra para salvar las cosas, cosas raras, que en un oficina no pasan. ¿Qué te roban? Y pisos. Ah, bueno. Los ladrillos. Sí, sí. Es muy terrible eso. Y después, bueno, hombres que por ahí resuelven las cosas como invitados a pelear, por ejemplo. Claro, ¿y ahí cómo entras vos? No, tratando de mediar siempre, tratando de mediar. Pero bueno, ha habido armas de por medio, sí. Sí, sí, sí. Es un ambiente heavy. Es un ambiente heavy, sí. Totalmente. Con o sin mujeres. Sí. Uno piensa que tal vez, estando una mujer, podría alivianarse, pero no importa. Ya empiezan a ser todos como pares. Y a mí todavía no me invitaron a pelear, pero sí. Y más allá de esto, bueno, vos dirigís obras. Sí. Rompiste por ahí con esas estadísticas, sos una de las que rompe las reglas, por decirlo, ¿no? ¿Y tenés alguna especialidad, Vero, dentro de la arquitectura? Sí. Sobre todo lo que tiene que ver con el diseño en sí. O sea, lo que hablábamos recién tiene que ver con la dirección, es posterior, o sea, la ejecución de un diseño, y ahí en ese diseño, sí, me baso en lo que es diseño bioclimático, que tiene que ver con el aprovechamiento, por ejemplo, de la luz natural, de las ventilaciones, proteger la vivienda o el espacio habitable del viento. Bueno, aprovechar sobre todo eso, la iluminación. Y en Comodoro, yo siempre tengo la duda, a mí me da la impresión de que en Comodoro el diseño de las viviendas no tiene que ver mucho con lo bioclimático, ¿o sí? No, realmente no, es poco lo que se ve. ¿Y cómo sería la coherencia entre el clima, la topografía, desde el diseño? Desde este lado del hemisferio, digamos, trataríamos de tener una apertura, se dice, hacia ventanas, por ejemplo, o una puerta, una salida hacia el norte o el este, ¿no? Nosotros sabemos bien que del este tenemos el sol, pasa por el norte y se pone el oeste. Bueno, trataríamos de abrirnos hacia el noreste, por ejemplo, sobre todo acá en Comodoro que tenemos la vista al mar, sobre todo. Y nos protegeríamos del oeste donde vienen nuestros vientos fuertes. Bien, eso es hacia dónde mira una casa. Y, por ejemplo, el tipo de materiales de construcción, ventanas grandes, ventanas chicas. Porque yo pienso, por ejemplo, en Chile, ¿no? La Patagonia chilena, que son construcciones bajitas, de madera, acá todo cemento, ventanas gigantes, paños fijos. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué si nos separa una cordillera nada más? Pero el clima es muy similar. Claro. Igual que sin irnos tan lejos, tenemos Bariloche, por ejemplo, bueno, que adquiere o los antiguos. Pero uno a veces piensa que es por una moda. Ay, cómo es la cordillera y de tronco y madera. Sí. Bueno, no. Eso también se comercializó. Claro. Y se vende, pero también tiene que ver inicialmente con el clima. Después se tomó como una cosa. De moda. Una imagen. Una imagen que se toma. Y bueno, y en Comodoro, ¿cuál sería el material de construcción ideal? Aparte de los vientos. Ideal. Claro. ¿Cuál sería entonces el material ideal para construir? Ideal. No sé, ideal tiene que ser algo que soporte, ¿no? O sea, eso está comprobado a pruebas. No sé, arrimándonos a una bioconstrucción natural, por ejemplo, como si fuese un adobe. Bueno, los adobes... Hay lugares donde se hacen adobes no tan lejos de Comodoro Rivadavia, digamos. Las arcillas se prueban, pero se podría llegar a hacer una casa con material arcilloso del mismo piso. ¿Y las aberturas? Grandes, chicas, madera. Sí. Se sabe que hay mayor pérdida de calor de la vivienda cuando tenés una ventana más grande. Ni te digo si te da el sur y te empieza a pegar el viento. Mientras que, digamos, se hacen... Hay tecnologías nuevas como dobles, DBH, bueno, vidrios laminados, cámaras de aire en el medio, ¿no? O sea, que hace que la pérdida de calor disminuya. Pero igual, cuanto más grande es la ventana, mayor es la pérdida de calor. Y si yo te dijera, bueno, Vero, me quiero hacer mi casa, ¿qué me recomendarías vos? ¿Qué use? De cero. La tengo que hacer la casa de cero. Bueno, recién estaba hablando de un material como adobe que te decís, bueno, se fue muy atrás. Pero, bueno, el ladrillo hueco, viste, también es la opción más elegida. Así que esa es la que la gente elige. Hay otras opciones igual. Pero si yo te doy libertad absoluta a vos para hacer mi casa, ¿cómo me la harías? Y está lo tradicional, entre comillas. ¿Cómo lo haría yo? Y tal vez sí, experimentaría y lo haría con adobe, seguramente, sí. Ahí tendría que conseguir gente, una minga, digamos, porque así es como se arma. Pero también existe, por ejemplo, si no te querés ir a ese punto, digo, existen intermedios, como una amalgama, donde vos podés tener un vidrio doble en una pared adobe o unas galerías. A mí me gusta eso mucho. La gente más tradicionalista, digamos, que no se va a hacer una casa adobe. Pero podés hacer una galería que queda muy linda, hacia el norte, por ejemplo. ¿Y esa galería nos lleva a dónde? Podés tener una huerta, podés hacer distintas cosas. Podés tener iluminación cenital. ¿Pero esa galería es cubierta o descubierta? Puede cubrirse y descubrirse. Podés ser cubierta fija. Podés tener paneles solares. Bastante interesante lo que podés hacer con una galería. Pero digamos que una de las cuestiones básicas y principales es hacia dónde mira la casa, ¿no? Sí. La orientación es, para mí, todo. Y, por ejemplo, el resguardo acá en Comod es muy importante. Vos te generas tu propio microclima, como vegetación, por ejemplo. Entonces te podés hacer cortinas de árboles y tenés la opción, ¿no? Digo, pensando en Comodoro, si te vas a kilómetro 14 por ahí o, no sé. Quien tenga un poquito de terreno, ¿no? Quien tenga un poco de terreno puede hacer cosas. Y si pudieras dar un diagnóstico de cómo está planteada la urbanización en Comodoro. Va en contra de todas estas cuestiones que vos estabas hablando, ¿verdad? Te di la respuesta. Creo que por ahí se ha visto otra cosa en Comodoro que no es el confort de la gente, tal vez. ¿Qué es lo que se vio? Me parece que si vos lo mirás de arriba, yo daba clases en la UCALP hace unos seis años. Y daba urbanismo. Entonces, una de las cosas que hacíamos, de las actividades, el segundo día, cada uno traía un plano visto desde arriba, ¿no? Desde el Google Earth, de donde vivía. Y un chico casualmente era de Comodoro. Y ahí se veía, le decíamos, bueno, definí la traza, la plaza principal. Normalmente las ciudades se organizan una plaza principal. Bueno, todo eso que ya sabemos, españoles. Bueno, en Comodoro eso no se veía bien como en los demás lugares. Estaba como bastante difuso. Lo que sí se veía eran muchos, como toda una trama de araña en los cerros y puntos. Y justo la profesora que estaba dictando, yo era... Ayudante. Estaba clases y era ayudante, sí. Y la profesora como que me pregunta, ¿qué es eso que está ahí, esa trama tan... que abarca todo? Esos eran los pozos petroleros, justamente. Entonces, cuando lo empezás a ver así y ves que abunda en la trama, también te das cuenta de dónde se organiza. En torno a los pozos petroleros. No sé si en torno a los petroleros, pero un poco menos de en torno a la gente que las demás ciudades que estamos viendo ahí. Bueno, y retomando el tema de la bioconstrucción. Alguien te está escuchando y se le prende la lamparita. ¿Qué recomendaciones básicas, así como resumiendo, le darías a alguien para que tengan cuenta? Bueno, sobre todo la orientación. Eso va a hacer que pueda ahorrar energía para calentar su casa, que acá cuesta tanto, y también que va a tener mayor confort de iluminación y pérdida de calor. Y devuelvo a soy obseco. ¿Qué pasa con la madera? ¿Por qué no usamos madera en Comodoro? Sí, está buena la madera. Eso también. Reutilizar, por ejemplo. ¿Y por qué usamos tanto ladrillo en Comodoro? Sí, no solo ladrillo, sino hormigón, por ejemplo. Lo cual su fabricación implica... Es una de las más contaminantes. La fabricación del cemento, el árido. ¿Y por qué lo usamos tanto? ¿Qué es una moda? ¿Hay un negocio? Yo creo que viene por ahí. ¿Ustedes se ponen de acuerdo? O sea, obviamente hay una cuestión de gusto personal, ¿no? Pero ustedes asesoran. Sí. Cuando hay alguien que se quiere hacer una casa que no tiene nada que ver con nada. O sea, ¿ustedes como arquitectos podrían hacer escuela, de alguna manera, para quienes que se vayan a hacer su casa tengan en claro y tengan conciencia de qué cosas le convienen y qué más? O el arquitecto, bueno, eso depende de cada uno, me imagino. Bueno, si quiere esto, le hago un castillo, le hago un castillo. Bueno. Sí. Y hay de todo. Hay de todo. Hay gente que sí, que acepta lo que el comitente directamente le pide y lo hace. Hay comitentes que son muy difíciles igual. Que vos querés cambiar la idea y, bueno, terminás o rechazando el trabajo o aceptando. Bueno, sí. Eso pasa. Por eso es que, bueno. Hay que asesorar, seguro. Sí. Yo hago, de hecho, un asesoramiento de parte mía. Aruca se llama el estudio. Y hago asesorías de todo tipo y está bueno. Está bueno ver las variantes, los gustos de la gente igual. ¿Y cuál es la cadena de producción de Aruca, por decirlo? Te digo, bueno, asesoras, dirigís obra. A ver, contame. Primero, contame qué significa Aruca. Aruca surge de un juego de palabras. Yo estaba pensando y surge de Ruka, que en mapuche significa casa. Y justamente el logo es como un triángulo con un círculo que es medio similar a lo que son las Rukas. Y Aruca me pareció como que sonaba bien, de A, de arquitectura, así que... ¿Y cuál es tu cadena en Aruca? O sea, ¿qué servicios prestás? Sí, no es una cadena, es algo que... Una cadenita. Una cadenita. Es algo que se hace con mucha conciencia y también y muy personalizado, sobre todo. Me parece que eso destaca, se le pone garra a cada caso diferente. Y lo de la asesoría pega mucho porque... porque se puede dar para cualquier caso. Se visita la vivienda o el terreno o... ¿No hace falta que lleves adelante vos la obra, sino que...? Es una asesoría. Luego pasamos a un diseño, hablamos, tenemos reuniones, hacemos grupo y estamos ahí en contacto con la gente. Y el proyecto va avanzando, digamos, como anteproyecto. Luego se hace un proyecto que ya tiene otra entidad, digamos, viendo las instalaciones, la estructura y todo eso. Y, bueno, después ya se pasa directamente a la ejecución del proyecto. Poniéndonos en contexto, ¿no? Vero Girtz, arquitecta en Comodoro. ¿Vos tenés alguna referente? ¿Quién fue la primer mujer arquitecta? ¿Cómo es la historia de la arquitectura? ¿En el mundo, en la Argentina, en Comodoro? Sí. Finlandia Elisa Pizul fue la primera arquitecta argentina que fue la que hizo el aeropuerto de Aeroparque, digamos, en 1947. Ya vimos lo que es esa obra, ¿no? O sea, no empezó por nada pequeño. Como arquitectas conocidas a nivel internacional, digamos, que se hable, se conoce a Zaha Javid, por ejemplo. Sí, lo veíamos que también en la historia la arquitectura estuvo muy marcada por hombres, ¿no? Como la medicina, como tantas cosas. Exactamente. Y así, datos de color, que vos me dijeras, mirá qué interesante esto que pasa. Bueno, por ejemplo, también lo que estuvimos viendo es que a la edad de 40 años, de la mujer, digamos, en la productividad, por ejemplo, en el encargado de las encomiendas, ¿no? Que se le llama a los trabajos, baja notablemente. Y en cambio en los hombres, cuando tienen 40 años, sube su trabajo, digamos. Nosotros vemos que están más activos, al menos en lo que es nuestro rubro. ¿Y eso por qué sucede? Y eso sucede por las tareas de cuidado que justamente te decía, que hacen que una, ni hablar de estar en obra, que te demanda todo el día, si tenés más de una. O sea, por las multitareas que cumplimos las mujeres. Las multitareas, sí. Nos agotan. ¡Déjense de agotarnos! Bueno, entonces, vamos a prestar más atención a ver qué hay abajo de un casco. A veces en las obras pensamos que son todos varones, pero por ahí... Por ahí hay una mujer. Y vos ya tenés ahí un casquito, ¿eh? Con los rulos. Bueno, gracias, Vero. Bueno, muchas gracias a vos.